Le ha acompañado siempre el deseo eterno por escribir e interpretar esos personajes que son parte de ella. Y es que esta artista busca más allá de cada horizonte personal, los sueños que ahí están, los atrapa y luego los comparte desde su creación. Motivaciones siempre hay, la vida misma es una gran motivación, la existencia, la cotidianidad, a veces la alegría es una motivación, las más de las veces, pero también los momentos tristes, los momentos de dolor, son motivaciones para continuar, para tratar de regalarle a nuestro público lo mejor de cada uno de nosotros, desde nuestra arte, en este caso como actriz y como escritora. Y sobre todo, bueno, he trabajado mucho para niños y para los niños uno siempre trata de regalar, bueno, la ternura, la ilusión, las enseñanzas, porque siempre el aprendizaje va implícito en cada una de nuestras acciones, sobre todo en la literatura. Y como actriz ya para adultos, bueno, pues creo que son los mismos preceptos. Siempre tratar de entregar lo mejor de cada uno, transmitir enseñanza, transmitir belleza, amor, los valores, todos los valores universales que están presentes en cada obra humana. Verso, poesía, literatura, palabras de gran significado para la actriz Geisy Roja Díaz, que en su sec de pensar, ver y sentir el arte, siempre bebe de esas otras ideas de las que nacen nuevos proyectos. Así es Arquímedes y yo, su más reciente entrega. Es un diálogo que pretendo, bueno, tener con esas personalidades que nos antecedieron. Es una forma de promover la obra de esos artistas, muy especialmente de escritores y de escritoras locales. En este primer encuentro siempre se va a realizar hasta ahora el segundo viernes de cada mes a las 4 de la tarde, aquí en el patio del teatro Arquímedes Pou, qué mejor lugar. Y entonces comenzamos promoviendo la obra de Mercedes Matamoros, que es también un unipersonal que yo realizo hace varios años, premio nacional de teatro, de actuación y de dirección de Roberto Sánchez Curiel. Empezamos un poco haciendo una pincelada de teatro bufo, recordando a ese negrito que realizó Arquímedes Pou, y que para nosotros es, por supuesto, emblemático en el teatro cubano y en el teatro cienfueguero. Sumadas son las inspiraciones para Geisy Estela, para continuar aportando a la historia del teatro en Cienfuegos, a la literatura y el arte, con cada obra que en lo profundo de su ser, como artista y mujer, guarda. Yusniel González Hernández, Noticias U.